El 100 del sureste, Onda Cero. El 100 del sureste, Onda Cero. La goma, yo con que me ponga la goma. ¿Qué es la goma? ¿Es el trozo elástico para unir la careta? ¿O es una goma, por ejemplo, de borrar? ¿Cuáles son esos disfraces para Halloween? ¿Dónde va a pasar usted Halloween? Arganda del Rey tiene, por ejemplo, para mañana en el clave joven, para los jóvenes, tiene mucho susto, susto, mucho susto y miedo. Halloween. Bueno, pues vamos a variar. Todo el mundo en este día habla de Halloween. Y lo más normal es que salgamos a la calle hoy para preguntar sobre Halloween. Pues no, 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 no. Vamos a preguntar otras cuestiones con Natalia Sánchez. Sobre todo cuestiones culturales, refraneras, ¿o no es así, Natalia? Pues ya estamos a viernes y es que somos unos campeones porque haber superado la semana no es una cosa cualquiera. Así que nos merecemos disfrutar y un merecido descanso, que con estos calores parece que derrochamos el doble de nuestra energía. Pero no os preocupéis, si coger mucha fuerza en estos dos días, nosotros para que tengáis un fin de semana divertido y alegre, hoy vamos a hablar de un refrán. Así que ahí va nuestra pregunta de hoy. ¿Sabéis lo que significa la expresión, quien ríe último ríe mejor? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Gusta la expresión, quien ríe último ríe mejor? Pues sí, la verdad que sí, claro. ¿Me la podría explicar? Pues el que no hay que reírse de nadie, solamente, pues, hay que reír, ¿no? Pero no de nadie, sino simplemente de nosotros mismos, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y usted la suele utilizar? ¿Presión? Pues no mucho, la verdad, no mucho. ¿No mucho? No. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Bueno, un poquito, ¿no? ¿Y me la podría explicar? Pues porque quien ríe último, pues ríe mejor. ¿Y suele usted utilizarla mucho? Un poco. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Sí. ¿Y me podría usted explicármela? Bueno, pues es que ahora mismo me he liado. ¿Se ha liado? Pues mejor revise, ¿no, hija? ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Sí. ¿Y qué me la podría explicar? Pues... ¿Cuatro puestos? ¿No se le ocurre? Pues nada, no sé. ¿Qué caos? ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Sí, es un dicho. ¿Es un dicho? Es un dicho, claro. ¿Y me podría explicar qué quiere decir? ¿Quién ríe último ríe mejor? Pues porque yo pienso que la gente, el que vaya a hacer algo, alguna historia que tenga que hacer, yo qué sé, cómo explicártelo. Yo es que no sé cómo explicártelo. Hay gente que dice, tú no te preocupes, que ya me tocará a mí de reírme. A ver, o sea, gente que se quiere vengar o lo que sea, y el que ríe último ríe mejor. ¿Y usted ha reído alguna vez el último? Bueno, yo en eso no tengo malicia. No voy por ser derrotero. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? El que ríe, el último ríe más fuerte. No hay igual. ¿Y me podría explicar qué quiere decir la frase? La frase, que se ríe de lo que ha dicho el otro. ¿Y usted, ¿hace el último alguna vez? Bueno, todo depende. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Pues es que no tengo ni idea ahora. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Sí. ¿Me la podría explicar? Pues te puedo explicar de que uno se ríe y ríe más el que ríe último. ¿Y usted ha reído último alguna vez? Yo últimamente río poco. ¿Conoce usted la expresión, quien ríe último ríe mejor? Sí. ¿Y me la podría explicar? Bueno, el que... El que deja las cosas pasar, al último le sale mejor, ¿sabes? Algo similar, ¿no? O sea que... ¿Y la suele utilizar usted mucho? Mmm... Algunas veces, cuando me hacen algo, prefiero mantenerme y decirle eso, ¿no? Para... Que pueda venir el beneficio para mí. Bueno, bueno, como nos gustan las expresiones a todos. Y es que ya sabéis que tienen mucha razón y que nunca se suelen equivocar. Y esta, además, habéis dicho que la conocéis y que la usáis en muchos momentos. Claro que sí, porque expresa en ciertas ocasiones exactamente lo que queremos mostrar. Y es que el refrán, quien ríe último ríe mejor, significa que no es recomendable cantar victoria antes de tiempo. Porque muchas veces podemos pensar que ya hemos conseguido algo y resulta que si los hilos no estaban bien atados o todavía no se había hecho todo al 100%, al final esos planes pueden caerse. Por ejemplo, decir, me voy a vivir al Caribe y ni tenemos el billete de avión, ni la casa, ni nada. Total, que al final ese plan decae y los amigos dirían, Si es que quien ríe último ríe mejor. Aunque también puede significar que la vida da muchas vueltas y una persona que ahora está arriba, en cuestión de tiempo, puede estar abajo. Se suele utilizar para las personas que fardan de un triunfo para advertirle que las cosas no acaban ahí, sino que puede pasar cualquier cosa. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre Arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestra página web, radiosurestemadrid.com. Que paséis un estupendo fin de semana. Nos vemos el lunes. Adiós. Adiós, querida. Adiós a todos. Adiós, adiós, guapísima mía. Natalia por Argandia, en la sintonía de Onda 0 100.0, de su frecuencia modulada. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en Natali Keteri, en la sintonía de Onda 0 100.0. Natali Keteri. Natalia por Arganda. Quien sabe, el próximo en responder puede ser usted. Sintonice el 100 del sureste, Onda 0. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110